Muy buenas, ya estamos a jueves, ya entramos en la recta final de la semana y como ya sabéis hoy tenemos un nuevo plan para que disfrutéis tanto el sábado como el domingo. Esta vez vamos a ir directos a la provincia de Soria, concretamente hasta Almazán y es que allí se celebra este fin de semana una nueva edición de su tradicional feria y ya nos ve y nos escucha su alcalde, Jesús María Cedazo, en la edición número 62. Alcalde, no está nada mal, ¿no? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. No está nada mal, ¿no? 62 ediciones ya de una feria referente en Castilla y León y un punto de encuentro para nuestros agricultores y ganaderos, ¿no? O sea, un momento muy importante para Almazán, para la provincia de Soria y para toda la comunidad autónoma. Que sean ya tantas ediciones es porque tiene éxito o qué pasa? Efectivamente, ¿no? Es verdad que la feria se ha ido renovando, se ha ido actualizando a lo largo de los años, como tantas otras, con alimentación, con feria del automóvil, con feria del mueble, con escenarios más tecnológicos. Pero claro que tiene éxito porque sigue siendo un punto de referencia para nuestro sector primario y para también nuestro sector industrial, ¿no? Las ferias siguen teniendo vida aunque tengan que actualizarse, ¿no? Como le está pasando en toda Europa. ¿Qué se va a encontrar el visitante que acuda a Almazán este fin de semana? Pues bueno, va a haber un pabellón integral dedicado a la alimentación, dedicado a la alimentación de nuestra tierra. Ahora va a haber la feria de artesanía, como todos los años, la feria del automóvil, feria del automóvil, oportunidades de los concesionarios y de las primeras marcas del país y, lógicamente, maquinaria agrícola, ¿no? Y maquinaria de primer orden, aunque es verdad que las marcas cada vez les cuesta más por el alto coste asistir a estas ferias, lo vemos en otras ferias de nuestra comunidad autónoma del país o incluso de Europa, sigue siendo un punto de referencia. Y también tenemos una carpa dedicada a la cerámica de Almazán, ¿no? Un referente y un proyecto interesante que están haciendo en nuestra villa gracias a la recuperación del patrimonio que poco a poco se va desarrollando en Almazán. Qué bueno, qué buena pinta tiene. Que completa es la feria. Más o menos, ¿cuánta gente se espera este fin de semana por allí, por Almazán? Pues bueno, va a depender mucho de la climatología y es verdad que la climatología que está prevista para estos tres días es muy favorable, muy favorable para que nuestros visitantes se acerquen al Parque de las Arboledas a 18.000 metros cuadrados para disfrutar de la feria. Y ahí estimamos que unos 50.000 o 60.000 visitantes sí que se van a poder acercar. Así que os esperamos para que podáis venir también y disfrutar de estos tres días de exhibiciones y de feria en Almazán. Oye, alcalde, y aparte de la feria, ¿algo que hacer por Almazán? Cuéntanos muy rápido, ¿qué podemos hacer? Pues muchísimas cosas. Ya que vais a venir a disfrutar de estos tres días de feria en Almazán, hay que disfrutar del municipio, ¿no? Y hay que disfrutar de la plaza mayor, del patrimonio, de la recuperación de las murallas medievales, ¿no? De la puerta del mercado que acaba, está recientemente restaurada y de todo el páramo, esa gran pared de muralla que se está recuperando. Y que poco a poco está viendo la luz aquella muralla medieval del siglo XII que circundaba a Almazán, ¿no? Que la envolvía y que la protegía y que la amurallaba de ahí su nombre, ¿no? Almazán. Bueno, pues es Jesús María Cedazo, es el alcalde de Almazán en el Soledad. Este fin de semana este pueblo soledad no celebra su feria número 62, que sin duda es una buena excusa para acudir hasta allí, visitarlo y descubrirlo. Gracias por la llamada, alcalde, y que vaya todo muy bien, ¿vale? Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Os esperamos. Muy bien. A nosotros nos vamos a ir directos hasta Viveros Jimeno. Esta vez Samuel tiene el truco perfecto para cuidar las plantas que muchos de nosotros tenemos en las oficinas. La mayoría de las veces se nos olvida regarlas, pero no pasa nada. Hay un truco infalible. Las hidrojardineras. Hola, bienvenidos a Las Plantas de Jimeno. Una semana más. Soy Samuel y aquí estamos en la carretera a Renedo. Hoy os voy a enseñar las hidrojardineras y las plantas adecuadas para ello. Las dracenas. Como podéis ver, tenemos aquí la dracena masajana, la dracena compacta, la dracena maginata y la dracena lemon. Otras de las que, si tuviéramos mucha luz, que requieren poco cuidado, serían las mosteras. Lo suyo, si se pudiera regar por el tronco para que la raíz se pegara aquí, os quedaría elegante. Luego otra sería la chamadorea. La chamadorea es un tipo de palmera, pero esta requiere, o sea, te irá creciendo así como una palmera que es, pero requiere muy poco cuidado también. Continuamos y ahora os voy a demostrar cómo puede quedar una planta de estas que hemos visto en una hidrojardinera para que se pueda autorregar y vivir durante un tiempo y no esté el cliente pendiente de la planta. Como podéis ver, aquí tengo el tiesto. Aquí caería lo que es el agua sobrante y el agua sobrante lo chuparía por aquí, en la planta. Esto se pone aquí y ahora lo que tenemos que hacer es poner un nivel de agua, que esto es la boya y el palo medidor. Por aquí metemos el tubo, lo ponemos así y así el nivel del agua lo vamos a poder ver perfectamente. Ahora el siguiente paso sería echar drenaje aquí abajo para que la raíz no esté tocando todo el rato el agua que se vaya echando. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a echar el sustrato. Os recuerdo que este sustrato que poseemos es natural, hay que regarle muy poco. Entonces, sumando esto que hay que regar poco y esto que es para regar menos, pues a lo mejor te puedes ir a regar una vez al mes tranquilamente la planta. Vamos a coger la planta a ver si estamos bien de nivel para que la planta, o sea, lo que es el cepeñón, esté tapado perfectamente y ahora mismo solo nos quedaría ya rellenar. Como podéis ver, ya hemos acabado de plantar la hidrojardinera. Ahora nos quedaría limpiar un poco la tierra sobrante y ahora cogemos la regadera. Lo bueno es que esta tierra ya tiene abono que lleva humus, entonces ya tenemos aquí abono para un mes. Y ahora en un rato veréis que sube el nivel del agua sobrante que caiga de lo que el sustrato rechace. ¿Veis como muchas veces no hay que regar de golpe? Tenéis que ver que la planta lo absorbe y el agua te va a caer para aquí abajo y entonces esto es el momento que te irá subiendo cuando la planta baje. Lo último, como os he dicho, dentro de un mes clavamos esta pipeta y así la planta también come. Bueno, espero que os haya gustado el programa de las plantas y jimeno y la semana que viene más. Nos tenemos que ir ya que hoy andamos muy mal de tiempo, así que venga, vamos a ver las fotos del WhatsApp del programa. La primera nos lleva directamente hasta Villanueva de Duero, un pueblo de la provincia de Valladolid. Y Dache nos envía uno de sus frutales. ¡Qué bien pinta, eh! ¡Ojo la tormenta que fotografió José Ángel en Ávila! ¡Qué miedo, amigo! ¡Impresionante cómo luce el embalse de Barrios de Luna en la provincia de León! La imagen nos la envió Minnie, buenísima. Y nos vamos con la fotografía de Silvia desde el puente de Piedra de Zamora, capital. ¡Buen rincón! Nos despedimos por hoy, pero nos volvemos a ver de nuevo mañana, a la misma hora. Así que ya lo saben, ¡disfruten del día! ¡Adiós! ¡Gracias!